y ya la tengo medio cogida ya la tengo medio cogida como ves el que la prendo no la vas a dejar de devolver no como ves usted yo ya no voy a hacer nada se le rompió la rama donde me cogí ya la cogí con esa pierna si no está arriba hermano alguien arriba tu hace hermano vengala vengala ustedes yo tengo aca la llanta ahi ya toca la arrastrada y la correa aprendo o que? jálela jálela y adelante dándole vuelta a la rueda pero yo salgo pero que está en cambio vengala ahi vengala está en cambio si está en cambio acá está arriba está en el trito quedó firmado si salude jajajajaja jajajaja esta sin caer jajajajajajajajajaja mas de la tierra mami Hágale, 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 marica, vamos para el río. ¿Y cuál era la demora? Pues la demora era que lo estamos esperando ustedes. Marica, esos manes están ya parados. Están allá acostados. ¿Qué era que no había, que estaban abriendo camino ustedes? Pónganle el neutro y lo terminamos de sacar. No, yo no puedo dependerle, va a ser que la vayan a parar. Está bajo la tierra, no lo vas a acelerar mucho. Está bajo la tierra, no lo vas a acelerar mucho.